Este complejo se encuentra en Bahías de Huatulco, rodeado por el paisaje de la Sierra Madre Occidental. Ofrece vistas al Océano Pacífico y una piscina al aire libre con vistas fantásticas. El Villas Resort Luz de Luna dispone de villas y apartamentos con aire acondicionado, televisión por cable y cocina con fogón, microondas y lavavajillas. Hay un supermercado a solo 12 minutos a pie del complejo. El Parque Nacional de Huatulco está a escasos 5 kilómetros y el aeropuerto de Huatulco, a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.